Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de Drácula, pero no de un cómic basado en el mito vampírico creado por Stoker, sino del Drácula de Robin Booth y Alberto Salinas. Robin Booth es probablemente el guionista en lengua española más prolífico y que ha dado obras tan importantes como Nipur de Lagash o actualmente Dago, pero que además ha participado en centenares de historias, algunas publicadas en España y de las que tenéis reseñas en el canal, como Sumerlín con Enrique Alcatena o El Ángel. Alberto Salinas es hijo del dibujante argentino José Luis Salinas y es el dibujante junto a Booth, el creador de Dago. Y juntos se embarcaron en esta historia, en este Drácula que deja atrás las fantasías románticas y las fantasías vampíricas y nos da una historia que es una auténtica tragedia soexperiana, una historia que tiene una fidelidad absoluta a los hechos históricos y que nos crea un personaje, un personaje más grande que la vida, cruel, brutal, soberbio, fanático y autor de hechos y matanzas que hoy día con la mentalidad actual lo pondrían fuera de la humanidad, pero a la misma vez una persona honorable, carismática y sobre todo que se convirtió en un héroe para su pueblo. Booth y Salinas nos cuentan aquí su historia que está contada en primera persona por el mismo Drácula que se la dicta a un escriba y que cuenta como de niño, hijo de un pequeño noble, fue enviado a la corte otomana como rehén. Ese Drácula desde pequeño vemos que es indomable y no se doblega ante las amenazas, ante los castigos, ante cualquier cosa que los turcos pudieran hacerle. Es más, se gana su respeto y aprende mucho de ello, aprende el arte de la crueldad, aprende cosas que luego le serían muy útiles para convertirse en el hombre que llegó a ser. El cómic, si tengo que destacar algo, aparte de la fidelidad histórica y el dibujo que ya veis preciosista, detallista, quizá algo rígido, sí, pero lo compensa con la espectacularidad de algunas batallas, de algunos momentos que se te quedan. Tiene unos diálogos, unos diálogos alucinantes, de verdad. Este hombre escribe genial y además tiene unas conversaciones para nada, totalmente alejadas de la narrativa descompresiva. Cada palabra y cada frase, cada globo de diálogo hace avanzar la acción o bien sirve para caracterizar a los personajes. La caracterización de los personajes y los diálogos son los dos puntos fuertes de este cómic a la misma vez que la fidelidad histórica. Eso desde el punto de vista del guión, del dibujo, ya estáis viendo. Preciosismo, detallismo, incluso en los momentos de mayor crueldad. Y sí, algo, quizá cierto estatismo, pero que para nada le hace perder a la obra. Nos cuenta no solo la vida de Drácula, sino su papel en el juego de tronos que era la Europa del siglo XV y sobre todo los Balcanes. Unos territorios ocupados por los otomanos y en permanente conflicto, primero por las luchas internas de los habitantes de estas tierras, para liberarse del yugo. Y luego el juego político de personajes reales que participaron en la contienda, el Papa, Corvinus, el Sultán Mohamed II, todos están aquí, todos tienen parte en la acción, están muy bien representados y todos tienen el momento justo dentro de la trama. Me ha encantado muchísimo, me ha gustado mucho. Es un cómic que te reconcilia en cierta forma con el medio. Después de leer basura comercial que no te deja satisfecho, lees esto y ves no solo un trabajo honesto, ves un escritor en la culmen de su arte y un artista que se toma en serio lo que hace, que se esfuerza, porque fijaos, no solo la cantidad de viñetas por página, sino el detallismo que de cada una de ellas, en los rostros, en los fondos y cuando es necesario una splash page que te deja. En fin, muy buen cómic, que además editado al principio de la andadura del bot de ECC en España, con su introducción, con sus extras, en forma de, ya veis, un escrito en el que el mismo Wood nos habla de cómo fue la concepción de la obra, y bueno, una pequeña biografía de los autores. Es un muy buen cómic, una muy buena edición, a menos de 10 euros y que recomiendo muchísimo. Si eres fan de Drácula, vas a descubrir al auténtico personaje real detrás del mito. Si eres fan del cómic histórico, aquí tienes un guión que respeta totalmente lo que ocurrió. Si eres fan simplemente de los buenos tebeos, este es el tuyo. Y nada más, eso es todo. Un saludo y hasta la próxima.